Hola, hola y bienvenidos otro día más al canal. ¿Cómo estáis? Mi nombre es María para quien no me conozca. Os doy la bienvenida a quien sea nuevo por aquí y quien no. Gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Hoy os voy a explicar mi experiencia en el parto, cómo fue, en qué acabó, cuánto rato duró... Bueno, porque fue largo, solamente digo eso. Así que nada, espero que os guste muchísimo este vídeo. Hago este vídeo porque creo que es de gran ayuda, ya que no nos cuentan todo antes de ese gran momento y yo si os puedo ayudar, pues mejor que mejor. Así que nada, no me enrollo más, espero que os guste el vídeo y como se suele decir, os dejo con él. Empezar a contaros mi experiencia. Bueno, no sé si lo dije por aquí o no lo dije por aquí. A mí me inducieron el parto, era una opción que existía por el tema del azúcar, por el tema de la tensión que yo sufría, etcétera, etcétera. Entonces, al final, sí que me lo programaron, ¿vale? Fui a la última visita, que yo estaba de 39 semanas más 3 días, más o menos, y ahí ya me dijeron que me lo inducían. Me lo inducieron, me lo programaron para el 16 de enero, que caía en domingo, ¿vale? Me dijo el médico que una inducción era un proceso muy largo, que iba como en dos partes. La primera parte era la medicación que te ponían en la vagina, ¿vale? Para provocar y hacer contracciones y así el cuello del útero se fuera borrando poco a poco. Eso, la primera parte. Y luego, la segunda, una vez han conseguido que eso, las contracciones más el cuello del útero borrado, te ponían oxitocina para provocar más contracciones y ya dilatar el cuello del útero para que el bebé pudiera salir. Estaba el domingo 16, de normal nacería el nene, si todo fuera, si todo iba bien, nacería el lunes 17 de enero. Yo le dije que no me importaba qué día naciera, con tal de que naciera bien y no hubiera ningún tipo de problemas. Tres días antes me hago la PCR de control normal que te exigen, sale negativa. El día 16 de enero, nosotros nos vamos, teníamos hora de ingreso a las 8 de la mañana, pero me recomendaron que fuera un poquito más tarde por el cambio de turno del personal médico, etc. Eso fue muy rápido. Llevábamos todos los papeles, tienes que llevar una serie de documentos. En mi caso era el consentimiento de la inducción, el consentimiento del parto, todo firmado. Unos electros que me habían hecho en unas pruebas antes, el PCR negativo, obviamente, y luego la última analítica para tenerlo todo controlado. Llevan directamente a paritorios, a las salas de paritorios, porque aún no teníamos la habitación. Empezamos con la medicación que anteriormente el médico ya me había comentado. Es una medicación que te ponen por la vagina, que tiene que llegar hasta donde está el cuello del útero y lo que hace es lo que os he dicho antes. Esta medicación se llama misoprosol. Son unas pastillas. En mi caso me pusieron al principio dos pastillas y esas pastillas se ponen cada cuatro horas. Entonces me ponen la primera dosis, que son dos pastillas, y mi cuerpo hace reacción muy pronto y empiezo a tener contracciones muy, muy, muy dolorosas. Pero tan dolorosas que me bajan la medicación porque no es normal. ¿Vale? A todo esto el bebé estaba perfectamente monitorizado en todo momento. Al bebé no le pasa absolutamente nada porque el bebé sigue en su bolsa cerradito con su líquido y ahí no pasa nada, ¿vale? Pasan otras cuatro horas más, me hacen otro tacto y el cuello del útero está pues como al principio. Nada borrado, nada blandito. Entonces deciden volverme a poner otra dosis de medicación. En vez de dos pastillas me ponen una porque mi cuerpo ha reaccionado demasiado rápido a esas pastillas, ¿vale? Entonces para tranquilizarlo un poco, entonces me ponen una. Así pasamos todo el domingo, cada cuatro horas poniéndome esta medicación en la vagina y con monitores. Esto llega, pues ya os digo, desde las nueve de la mañana hasta la última dosis, es a las tres de la madrugada. O sea, imaginaros el nivel de cansancio que nosotros llevamos en el cuerpo porque no sabes, la cosa ves que no avanza y bueno, te vas poniendo nervioso. A todo esto, bueno, me dieron de comer, me dieron de merendar, me dieron de cenar, todo. Me plantamos ya en el lunes 17 y es cuando empiezan a ponerme oxitocina. Me empiezan a poner dosis, no sé si empezaron con una dosis de 12 o 24 me parece. Lo tendría que mirar, no lo sé, una dosis pequeñita de oxitocina. Y empiezo a notar dolores, contracciones cada vez más fuertes. Pero bueno, son llevaderas, cada hora, hora y media me van subiendo la dosis de oxitocina hasta que yo no puedo más y a las cuatro horas pido la epidural. A todo eso, mientras yo pido, no pido la epidural, me van poniendo dosis, no me van poniendo dosis, yo estoy monitorizada todo el santo día. El nene está súper controlado, es más, el nene parecía un caballo, o sea, llegó a 180. O sea, imaginaros, el bebé estaba perfectamente. A todo esto, sigo dilatada de un centímetro y el cuello del útero sigue igual de... Bueno, igual en su sitio, sin ablandarse, sin nada. La epidural sí que es verdad que me lo pusieron súper, súper bien. Yo iba acojonada, yo os lo digo tal cual. Yo tenía mucho miedo porque no te deja, o sea, no deja de ser un pinchazo allí en la espalda donde hay vértebras y donde como lo hagan mal te puede salir muy mal. Yo soy muy, muy cagada para eso. Entonces, bueno, iba muy asustada. Tengo que deciros que el personal médico que me lo hizo, la anestesista, un 10 de persona. Y bueno, fue lo mejor que he hecho en mi vida, ponerme la epidural. El dolor se me fue, pero al instante. Tenía contracciones de picos que me decía Uli, es que estás a 90 o a 100 de contracción y tú ni te enteras, o sea, la verdad, lo mejor, ¿vale? Eso fue al mediodía. Yo a eso, a todo esto, sin comer ni beber nada porque no te dejan. Bueno, beber sí, miento beber sí, pero comer no te dejan nada. Y nos plantamos a la tarde. Nos plantamos a eso de las 6 de la tarde, 6 y media, ¿vale? Me hacen un tacto. Tengo contracciones muy seguidas, muy dolorosas, pero como llevo la epidural no me entero. Y a las 6 de la tarde me hacen un tacto y ven que estoy dilatada de 2 centímetros, que hemos conseguido un centímetro más, pero el cuello del útero está muy, muy, muy entero. No está nada borrado. Piden a las 6 de la tarde que me van a romper la bolsa, ¿vale? Para ver si así el bebé va apretando un poquito más para abajo y hace el esfuerzo, ¿vale? Ya de ir borrándolo del útero y ya salir por el canal de parto. Eso a las 6 de la tarde. Me rompen la bolsa. Ahí sale líquido, pero bueno, muchísimo líquido. Es una sensación muy rara porque es como si te estuvieras haciendo pipi continuo, 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 pero es que es un no parar, es un chorro. Bueno, no os voy a dar mucho más detalle, pero es una sensación muy rara. Y seguimos con la oxitocina. Y a ver si eso ya empieza a ir avanzando. A todo eso llevamos más de 32 horas de parto. O sea, imaginaros, eso se hizo muy largo. Visto lo visto, nos plantamos a las 9 de la noche. Eso sigue igual. Consigo ponerme, bueno, consigo dilatar 3 centímetros, pero el cuello del útero sigue entero. A todo eso el bebé súper bien. Yo controladísima el tema de la preeclampsia porque yo tenía la tensión muy alta. Nos plantamos ya a medianoche. Ya era 18 de enero. Y como última opción me hacen unos masajes y me ponen de unas maneras determinadas en la cama para ver si el bebé se anima o eso se anima a seguir el proceso natural del parto. Otra cosa no, pero el equipo médico que me tocó le doy las gracias porque a la primera no me dijo bueno, no se puede, se acabó. No, sino que lo intentó todo. Me hicieron hasta unos masajes en las piernas. Me pusieron de una manera determinada para ver si eso funcionaba y obviamente no funcionó. Así que el día 18 de enero a las 2 y media de la mañana o 2 y cuarto de la madrugada me viene la ginecóloga me dice que lo hemos intentado todo pero que es una inducción fallida que suele pasar no en todos los casos pero suele pasar que no pasa absolutamente nada y que en mis manos está el seguir intentándolo o por lo contrario hacer una cesárea. Yo sinceramente no podía más en todos estos dos días que estuve ahí intentando que el bebé saliera de forma natural de un parto normal que no fuera cesárea yo tuve dos momentos de crisis muy duros porque yo ya no podía más me entró todo el bajón todo el miedo todo, todo y yo ya no podía podía más entonces después de hablarlo con Uli decidimos ya pues hacer una cesárea llevábamos más de 43 horas de parto cesárea yo a todo esto sí que es verdad que ya os comenté a mí las cesáreas me daban miedo bueno me daba miedo todo pero bueno no quedaba otra yo no quería que el nene sufriera yo no quería alargar eso más porque no iba a ir a nada estábamos como atascados allí sin poder seguir ni para adelante ni para atrás así que nada me prepararon el paritorio y me hicieron una cesárea y bueno el tema de la cesárea si queréis que os diga la verdad es yo también iba muy cagada no es una sensación agradable para nada sí que es verdad que obviamente no te enteras de nada porque vas toda dormida de cinturita para abajo pero pero es jodidillo porque bueno porque lo notas como te estiran como no pero bueno así que que nada estuvimos en el quirófano pues no sé si fuera media hora tres cuartos creo que llegó y por fin después de muchas horas de intentar que el nene naciera baby diego nació el 18 de enero a las 3 y cuarto de la madrugada todo fue genial pesó 3 kilos 310 gramos que me decían que era tan grande tan grande al final no fue tan grande fue un bebé bien yo di a luz a las 39 semanas y 4 o 5 días o sea que di un martes a luz y yo me ponía y salía de cuentas el viernes o sea que muy bien y midió 49 centímetros el bebé estaba perfecto salió súper bien el bebé yo cuando lo vi a mí se me pasaron todos los males se me olvidaron tantas horas de trabajo se me olvidaron bueno se me olvidó todo quien sea mamá lo sabrá y quien no os lo digo es una experiencia súper bonita pero bueno no todo era tan bonito sino que algo tenía que pasarme como siempre y mientras me estaban cosiendo que no que sí bueno a mí me dio se me bajó la tensión me mareé y bueno pues no pude hacer 100% el piel con piel con él nada más nacer pero bueno lo hizo el papi que creo que también es un vínculo súper bonito y una vez te hacen ya la cesárea me me cosieron me dejaron en una sala de reanimación una hora con el bebé encima tengo que decir que es una de las experiencias más bonitas que he vivido en la vida y nada eso fue así fue el parto quería hacer este vídeo para que supierais mi experiencia eso no significa que a todo el mundo le pase y nada si alguien ha pasado por lo mismo o le han inducido el parto y luego acabó en cesárea por alguna complicación dejármelo por comentarios porque quiero saber si a alguien más le ha pasado vale y nada espero que os haya gustado muchísimo millones de gracias por verme un día más detrás de la pantalla que de verdad cada vez somos más me estáis ayudando muchísimo le estáis dando muchísimo cariño a los vídeos al canal y eso es gracias a vosotros con mi botón de youtube para que le deis a suscribirse por aquí otro vídeo que sé que os va a gustar y nosotros nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo cuidaros vale y os mando un beso enorme chao